¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Adriana Reyes y como siempre para mí es un gusto que estés en este espacio y en este momento, en tu aquí y tu ahora y poder coincidir contigo. Este espacio está diseñado para aquellas personas que les interese saber constantemente temas de terapias alternativas y qué mejor de la A a la Z a través de biodescodificación con Adriana Reyes. Así que ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Durante el embarazo, Belén y mamá están totalmente conectados. Esto es a lo que se llama proyecto sentido. Desde los 0 a los 9 meses de gestación ya está un proceso o un programa constantemente compartido entre mamá y bebé. Y de los 0 a los 3 años también tienen mucha relación en todo este sentido. Es a lo que se le denomina a través de la biodescodificación el proyecto sentido. El bebé graba en su inconsciente todo lo que mamá vive emocionalmente. A través del líquido admiótico puede sentir todas las emociones, resentires, problemáticas, creencias, deseos, información consciente e inconscientemente de la madre. El proyecto sentido está determinado sobre todo por la madre, pero también se tiene en cuenta al padre. Los deseos que proyectaban en conjunto sobre el bebé, conscientes o inconscientes. La relación entre ellos como pareja, la relación con ambas familias de ellos, la situación económica, los problemas laborales, etc., etc., etc. Los graba como experiencias propias y eso definirá y condicionará su comportamiento y acciones para el resto de su vida. El hijo es la solución a los problemas, deseos y conflictos de los padres. Por eso es tan importante saber o averiguar qué pasaba en la familia al momento de nuestra concepción. Es importante ver cómo este proyecto sentido luego lo repetimos a lo largo de nuestra vida. Para profundizar este tema te pongo un simple ejemplo. Si mis padres se separaron a los cuatro años, luego en mi vida puede pasar que viva una pérdida o un conflicto de separación cada ese periodo de tiempo, produciendo así un ciclo repetitivo, un programa establecido. Puede ser que mis parejas duren cuatro años o que cada cuatro años pierda una amistad, me mude, pierda un trabajo, etc. Mi clan decide para qué fue concebido. Tu proyecto sentido determinará y condicionará tu vida mientras no seas consciente de ello y no lo reconozcas. Si quieres saber más de esta terapia totalmente alternativa y holística, te pido que nos sigas a través de redes sociales o nos dejes aquí abajo en tu comentario y puedes acudir a una consulta o compartas este video a la persona que te tiene que llegar. Un gusto para decidir. Gracias. Yo soy Adriana Reyes.